Mira lo que vemos aquí, una culebra de collar melánica, aquí por la noche, preciosa, activa, nos ha detectado y se pone así chula, pero es que es alucinante, la bicha, mira, mira, bueno, 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 qué bonita, qué cosa más bonita, Dios. A ver, a ver, para, para, no te vayas, mirar qué color, o sea, es alucinante, mirar, no es melánica del todo porque tiene la cabeza, pero, porque es melanótica, pero mirar qué preciosidad de bicha, aquí estoy, qué te parece, Pablo, una puta pasada, tío, y encima, como es inofensiva, pues podemos acercarnos todo lo que queramos, qué maravilla, tío, de bicha, madre mía, es que es alucinante, no puedo dejar de grabarla, la veríamos, verdad, Alberto, así negra y diríamos, joder, este bicho es peligroso total, pero, claro, es un bicho totalmente inofensivo, totalmente inofensivo, mira, para que veáis, lo único que quiere es, bueno, 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 qué bellezón, bueno, me adapta la postura defensiva, porque ve que no tiene como escapatoria, digamos, de este potencial depredador, pero, mira, Pablo, ¿puedes seguir grabando? Sí, ahora, por supuesto, para que vean, hay que no, bueno, aquí estoy yo, no puedo acercar la cara, porque nunca, veis, nunca me mordería, y mirad qué bicho más bonito, estamos andando por aquí, Pablo y yo, por la noche, dando un paseo por aquí, por el País Vasco, y vemos ahí una sombra negra, creíamos que era una víbora de Sebane, de hecho, has tenido cuidado en echarle el guanto, sí, y, joder, qué cosa más bonita, es que es alucinante, y que luego maten a estas cosas que no hace nada, o sea, como veis, no hace nada, no quiero, tampoco, interactuar con ella, pero, es una bicha que no hace absolutamente nada, y es que es alucinante, es la segunda melatónica o melánica, o sea, bueno, se puede decir coloquialmente que veo en mi vida, hoy he visto la primera, y es que son alucinantes, alucinantes, y ya veis que no, no, absolutamente nada, no la hemos manipulado, no la hemos tocado, la hemos filmado según la hemos grabado ahí, ¿al cual? Sí, por el horizonte, como estaba, que si no, luego creo que el vídeo se estropea, un animal precioso, precioso, o sea, es que, que alucinante, que alucinante.